¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por seros el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa a los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante, nuestro invitado del campo a Beverly Hills. El camino al éxito de mi invitado de esta noche le costó sangre, lágrimas, humillaciones y horas extenuantes de trabajo. El Hemiciclo a Juárez fue su primer hogar en la gran ciudad. Aquí conoció la maldad que marcó su vida para siempre, pero el éxito estaba escrito en sus manos. Con una habilidad notable para la confección, logró vestir a las mejores vedettes de México, las artistas más famosas y hasta estrellas de Hollywood. Un vestido de 70 kilos y una cola de 17 metros escribió su nombre en la prensa internacional cuando Talía caminó con uno de sus diseños hacia el altar en la iglesia de San Patricio en Nueva York. Hoy, su pasado no la vergüenza más. Cebedeo y Jorge vivieron minutos que cambiaron su destino, pero sobrevivieron para convertirse en Mitzi, uno de los mejores diseñadores de México y del mundo. El minuto que cambió mi destino. Bienvenido, Mitzi, ¿cómo estás? No, gracias, gracias, Gustavo, por invitarme y para mí es un honor estar aquí este día. ¿Empezamos por el principio, amigo? Sí, vamos con todo, ya sabes. ¿De dónde eres originario, Mitzi? Cebedeo. Bueno, ¿cuál es tu nombre real, primero? Mi verdadero nombre es Cebedeo. ¿Cebedeo qué? Cebedeo García Cárdenas, ese es mi verdadero nombre. Cebedeo García Cárdenas. Así es. ¿Y dónde nace Cebedeo García Cárdenas? Yo nací en 1955, entonces ya te imaginabas en aquella época, te estoy hablando de aquella época de 1955, nací en un cerro, se llama Pueblo Viejo. Soy michoacano. Michoacano, ¿hijo de quién? Hijo de Epifanio García y Mercedes Cárdenas. ¿Viviste con tu papá? Muy poco tiempo, porque a mi papá lo mataron cuando yo era muy niño. Yo estando en el rancho, tendría yo como siete años más o menos, no recuerdo bien mi edad. Y cuando te digo no recuerdo bien, no te puedo decir más o menos, pero en aquella época yo no sé, ni cuántos años tengo, porque cuando vives allá no sabes los meses ni los días, sino más o menos tenía como siete años cuando matan a mi padre. Pasa el tiempo de manera distinta, ¿no? No hay una, o sea, no tienes los ciclos escolares, exactamente porque no fuiste a la escuela, ¿no? Así es, este, mira, si en un rancho la vida es difícil, mi vida se vino a complicar mucho más cuando faltó mi padre, porque me quedo yo con mi mamá y cuatro hermanas. El único varón era yo, entonces... ¿Pero por qué mataron a tu papá Mitzi? Mi papá era, era como, como, era, que ese era el, el, ¿cómo se les llama a los que, como presidente ahí del cerro? Comisario, no sé, algo así. Tenía un cargo ahí del rancho y entonces traían a un preso para hacerle juicio y lo asaltaron y le quitaron a la presa. Y, bueno, mataron a mi papá y quitaron a la presa, fue la, por eso fue que lo mataron. Bueno, tu papá era campesino, lo matan cuando tú tienes siete años de edad y tienes cuatro hermanas. Cuatro hermanas. Mayores. Tres mayores y una menor que yo, hay una que es menor que yo. ¿Y hijas de papá y mamá? La mayor es hija del primer matrimonio de mi mamá. El de azar es hija de nada más, media hermana por parte de mi mamá. Oye, y era una pobreza atroz, ¿no, Mitzi? Creo que la miseria se queda corta porque en realidad es vivir en aquella época en un lugar como apartado de la civilización, donde no existe nada. ¿Dónde dormías? En el rancho, en un petate. Un petate, obviamente. Un petate y que eso no era el problema. El problema no era, el problema no era el petate. El problema no era el petate, sino el problema que cuando llovía, cuando llovía había muchas goteras, entonces donde dormía yo se hacía lodo, o sea, se mojaba, o sea, era parados a un lado y a veces... El piso era del lodo. Sí, era lodo, era lodo. Tenía una casa... Era de tierra, pues. Entonces, cuando... la casa era de adobe, de adobe y era de... primero de palapa, después le pusimos teja, pero era una casa que cuando llovía, o sea, la coladera y la... se agoteaba todo. Entonces, sí, era muy difícil todavía en tiempo de aguas dormir en un petate y que el lodito estaba... Claro, oye, ¿y tus hermanas qué hacían? Bueno, mi hermana mayor se... mi hermana mayor se casó, se fue con su esposo y entonces mis dos hermanas, las dos mayores estaban con nosotros y hasta que un día, pues, la necesidad de todo, mi una de mis hermanas se fue a trabajar a La Huacana, que era el primer pueblo que quedaba ella, se fue a trabajar para... pues, para ayudarnos. Para llevar de comer a la casa, ¿no? Para ayudarnos, exactamente. Y entonces, este... mi hermana, él, era la que nos... lo poco que ganaba de sirvienta, este... era lo que... lo que nos... con eso nos apoyábamos. Sí fueron muy momentos difíciles para mí, que yo me sentí impotente, que decía... me desesperaba en que quería hacer algo para... por la situación que estábamos viviendo y... la edad y la... y todo no... 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 no me ayudaba. Entonces, sí eran momentos, este... de mucha... de mucha, este... necesidad. ¿Pasaste hambre? Ay, Dios mío, de mi vida. No, yo creo que ya ni... ni me acordaba del hambre que tenía, sí, este... sí, el hambre estaba muy, muy fuerte, no había nada. ¿No tenían luz eléctrica? Ay, obvio, no, no, nada. Nada. ¿No había radio? Nada. No teníamos agua potable, era... era la naturaleza, o sea, quieres bañarte, vete al río, o sea, al río, todo era... todo era, este... pues, natural. ¿Llegaste a comer lodo? Tierra, tierra. ¿Para qué? Pues, la hambre, la hambre. Había unas piedritas, así que... ¿Y te caía el estómago el lodo y... 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 ¿qué? No, no era tanto así como lo de... eran las piedritas, piedritas que... 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 que yo las empecé a... que tenía mucha hambre, agarra una piedrita, la empecé a mascar, y entonces, cuando la empecé a comer, me gustó. Entonces, eso, empezaba yo a comer y me saciaba el hambre. Oye, Bitsi, o sea, pero es... es dramático esto que me estás platicando. No, no había que comer, no había nada. ¿Por qué no se iban al pueblo, a una ciudad, algo? ¿A dónde? ¿Con quién? No conocíamos. O sea, era mi mamá... era mi mamá y salir del rancho era... no tenemos a dónde. Oye, ¿no fuiste a la escuela? No. ¿En el rancho o en el cerro, si no había escuela? No, o sea, hubo escuela después. Y... y por decir, Gustavo, no es... no es... mentir. No había ni para comprar un cuaderno o un lápiz. O sea, no había, no existía. ¿Sabes leer y escribir tú? Sí, claro que sí. ¿Y cómo? Si no fuiste a la escuela, ¿cómo? No, aprendí después. ¿A qué edad aprendiste? Aprendí... empecé a aprender como a los 12 años. A los 12 años y precisamente con... con Doña Salud, que ella me enseñaba... Con la patrona de tu hermana. Exactamente, ella... entonces ella... ella... ella compraba y leía una revista Lágrimas y Risas, Calimán y eso, y con los dibujitos y eso, yo con esas revistas aprendí a leer. Calimán, el hombre increíble. Calimán, el hombre increíble, exactamente. Con sostente Solim, ¿no? Sí, exactamente, y la revista Lágrimas y Risas. ¿Y ahí aprendes a...? Aprendí a medio leer, o sea... a medio leer, pues, y entonces, este... esa fue mi educación. ¿Y ahí trabajaste para esa señora, tú también? Estuve... no, no tanto trabajar, pero estuve ahí, me dio asilo, digo, me dio asilo y ya... El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.